hola hola cómo están aquí estamos ya miren cocinando frijoles bien temprano porque en esta casa no deben de faltar los frijoles pero les quiero mostrar este ajo miren miren qué grandote es súper súper grande a diferencia de los ajos normales miren parece cebolla más bien le pongo un ajo entero porque se equivale como a cinco ajos le pongo un pedazo de cebolla y no debe de faltar el ingrediente secreto miren orégano así enterito lo ponemos en los frijoles para que agarren buen sabor en esta casa siempre frijoles no deben de faltar frijoles son lo que más comemos aquí si yo les enseño el refri aquí es es raro que ustedes miren que tengo carne en la refri si hacemos si comemos pero lo que más hay es frijoles y arroz así es que aquí los estamos haciendo ya miren ya están hirviendo en un rato les he hecho su sal y así los comemos con huevo con arroz tortilla o guineo y ya a comer rico se ha dicho pues vamos a tapar ah ah